Bueno, continuamos esta entrevista, Paloma, estamos súper agradecidos realmente de esta invitación que nos ha hecho a tu UAL y realmente muy satisfechos de poder conversar contigo todas estas cosas que, wow, le va a gustar mucho a tu público, le va a gustar mucho al público de la UAL y de las estrellas del transformismo. Ahora te quería preguntar, si fueras a volver a comenzar tu vida, ¿qué te gustaría hacer? Si fuese a comenzar mi vida me gustaría ser como soy, me gustaría haber sido Emil Sánchez, tener unos abuelos como los tuve, una madre adorable, una familia adorable, volver a ser Paloma Grimardi de nuevo, hacer todos mis triunfos, todas mis cosas, porque es mi vida. Y si volviese a comenzar, volvería a comenzar de nuevo, como dice Juan Gravier, en la misma ciudad y con la misma gente. Es decir, no importa que hoy por hoy seas Paloma Grimardi y no seas Lady Gaga. No, Lady Gaga es Lady Gaga y yo soy Paloma Grimardi. Yo adoro Lady Gaga, por eso te la puse de ejemplo. Pero tampoco me cambiaría por ella porque es su vida, eso fue lo que a ella le tocó, lo que Dios le tenía destinado a ella. Mi Dios, que ante todo creo muchísimo en él, me tenía destinado a mí esto. Y yo creo que sería una falta de respeto enorme si yo volviese a nacer, detestar mi vida, al contrario, la amo, la adoro, vivo enamorado de mi vida. Además, como hija de la caridad del cobre, realmente, porque realmente todo el que te ve, tu rostro, te das cuenta que es como si fuera la caridad del cobre personificada en ti. Ay, gracias. Realmente, porque realmente lo llevas en tu semblante, lo llevas en tu forma, lo llevas en tu forma de ser, ¿me entiendes? Ahora me recordaste a Maritrini, una frase que el time me dice cuando me presenta en los espectáculos, que me dice, ella nació colorada ya, porque nació con la corona de la calidad del cobre. Sí, 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 honor a quien honor merece porque realmente la llevas y aparte que lo tienes bien hecho, se ve, pero lo llevas en tu figura, en tu forma de ser. Te iba a preguntar, ¿cuál es tu color preferido? El color mío preferido, mis colores han ido variando con la edad. ¿Con la edad? Con la edad. Antes, cuando era más joven, me gustaba el naranja muchísimo. Después me gustó el rojo. Después, el blanco. Y ahora, por último, por último, no encuentro la bella si no hay un azul. Será que como me gusta tanto la naturaleza, me gusta salir, mirar el cielo y el mar, todo el azul es intenso. Es decir, te fascina en este momento, en este momento de tu vida, el azul logra en ti mucha felicidad. Y como San Miguel Arcángel, me cubre a todos mis enemigos siempre con un manto azul. Dice, ¿y cuál es tu número? ¿Tu número? El número que te identifica, el número que te gusta y tal vez, no sé si juegas. ¿Juegas? Sí, es como todo el mundo. Como todo el mundo juega, ¿verdad? Y, irónicamente, nunca me estaco porque la mayor excepción que yo puedo tener es jugar, sacarme una lotería para el que tú crees que sea, para ayudar a los demás. Porque yo no pienso en mí, pero sobre todo para poner una finca donde yo tenga mis animales, porque me encantaría recoger perros de la calle y ayudarlos, que están muy maltratados, porque nadie considera a los animales. Y los animales a veces te dan tanto amor por tan poco. Qué bello, qué bello ese pensamiento tuyo. Te iba a decir, dentro de tu vida artística, o antes de comenzar tu vida artística y después, durante el desarrollo, ¿con qué actor transformista tú te has identificado más? Cuando yo empecé, yo me identifiqué mucho con, y aún me sigo identificando con una transformista que se llamaba Aniexi. ¿Aniexi? ¿Es donde vivía, en Cuba? Aniexi, no, de aquí. Ah, era de aquí. Era de aquí, empezamos con nosotros, pero empezamos todo, y yo siempre me identifiqué mucho con Aniexi, porque Aniexi era la cosa, ve de tona, o sea, ve de, que hacía de todo un poco, y yo, a mí siempre me ha gustado hacer de todo un poco también. Sí, y entonces... Y mi número preferido es el 29, que no te lo digo ahorita. ¿Fue el 29? El 29 el ratón, ¿no? El 29 el ratón es el 29. El 30 el ratón es el 30. El 30 el ratón es el 30.